Caterine Fulop Caterine Fulop, Maduro es un títere, un burro. Maduro se atrinchera Caterine Fulop, Maduro es un títere, un burro, pero el peor fue Chávez. La actriz venezolana Caterine Fulop, que desde hace años vive en Argentina. Afirmó este viernes que Nicolás Maduro es un títere y un burro rodeado de personas más maquiavélicas. Consideró que la solución a la crisis de su país pasa porque los delincuentes abandonen el poder. . Atrás de él ha habido personas más maquiavélicas. Él es un burro, pobre. Tú le escuchas hablar y te das cuenta de que lo manejan, que dice lo que le dicen que diga, porque solito como que mucho no puede. . Señaló AEF en su casa de Buenos Aires la también modelo y presentadora de televisión. . Para la protagonista de telenovelas como Abigail, 1988-1989, o Pasionaria, 1990-1991. . Detrás del gobernante hay gente muy mala como el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. . O como lo fue el fallecido exmandatario Hugo Chávez, el peor de todos, que vendió en la patria y dejó que entrara lo peor del mundo solo para acumular poder. . Si él hubiera estado, no sed capaz que no hubiéramos llegado a esta situación tan dramática. . Pero se le fue de las manos y cuando tú tratas con lo peor del mundo, nada puede terminar bien, aseveró. . . En los últimos días, la familia que la actriz tiene en su país natal de clase media, se ha visto entre la espada y la pared. . Uno de sus hermanos tuvo que ser operado de un cáncer de garganta y la propia Fulop se vio obligada a pedir por las redes sociales ayuda para hacerle llegar los medicamentos. . . Por la imposibilidad de encontrarlos en el país caribeño. . Por suerte, y gracias al enlace de una conocida de Buenos Aires. . . Un periodista que tenía previsto viajar desde Argentina a Caracas este fin de semana llevará consigo los medicamentos que la modelo compró. . La gente es muy solidaria, porque los buenos somos más. . Hay mucha gente en Venezuela, farmacias que empezaron a buscar, amigos, gente de fundaciones que se enteraron, destaca. . Al consultarle por su madre, Fulop, que hace ocho años que no pisa su tierra, no puede reprimir las lágrimas. . . Conversar, por teléfono, con mi mamá a veces es hasta triste. . . Me afecta de una manera fuerte. . . De repente me dice mi amor, me queda una cajita del hipertensivo, tres rebanadas de pan, no sé si voy a encontrar, rememora. . A su juicio, la crisis humanitaria de Venezuela es profunda y todos los días mueren personas, sobre todo los más vulnerables. . . Por lo que remarcó la necesidad de que ingrese la ayuda humanitaria internacional, que Maduro rechaza. . También enfatizó que no todo el mundo vive mal en su país, ya que hay un porcentaje de la población. . . Entre el 10-12, que son los enchufados del gobierno que han aprovechado todas las situaciones donde podían armar una mafia. . Sobre el líder del parlamento, Juan Guaidó, autoproclamado presidente encargado del país, Fulop, de 53 años, valoró que sea un chico muy centrado y muy preparado. . . Es un tipo humilde que viene de una familia humilde. . Un tipo que le ha echado piernas a su vida, ha estudiado y salido adelante, sentencia. . Es así que afirma que la solución pasa por la salida de Maduro y su gobierno. . . Que estos delincuentes abandonen el poder, salgan de Venezuela y reconstruirla. . Como dice Guaidó, tres pasos, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. . . Para que haya un nuevo presidente y podamos de verdad reconstruir Venezuela, agrega. . . La presentadora deseó que el próximo presidente. . . Fruto de esos comicios, sean o el opositor Leopoldo López, encarcelado desde febrero de 2014. . . O la también política de la oposición Corina Machado. . . Esposa del empresario argentino Osvaldo Sabatini. . 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 Tras participar en concursos de belleza como Miss Venezuela. . La popularidad de la actriz llegó cuando con poco más de 20 años empezó a filmar telenovelas en su país. . . Tras lo que también trabajó en España y a mediados de la década de 1990 llegó a Buenos Aires. . 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 Argentina me abrió sus puertas y estoy súper agradecida, recalca. su activismo por su país como sus comentarios contra la actitud de Papa Francisco. Al que acusa de dar la espalda a Venezuela, le ha valido multitud de insultos, pero no se amedrenta. A la gente que apoya a este régimen realmente siento que no me quitan mi paz. Siento que no pueden más. No tienen conciencia. Son desalmados, no tienen alma, concluye. Maduro se atrinchera y rompe relaciones con Colombia. Al tiempo que calificó de su abuelo ingreso de ayuda humanitaria. Maduro retagua y dio a que convoque elecciones y se considera presidente interino. Al mismo tiempo que el caos se apoderaba de la frontera entre Venezuela y Colombia. Nicolás Maduro se ha reunido con sus partidarios en Caracas y ha cargado contra la oposición y contra Estados Unidos y Colombia. Con quien ha roto relaciones diplomáticas, según anunció el líder chavista. Maduro dio 24 horas al personal diplomático acreditado para abandonar el país. Basta ya de la oligarquía colombiana, clamó. El heredero de Hugo Chávez reunió a sus partidarios en una de las avenidas del centro de Caracas con el objetivo de presentar una respuesta política al operativo opositor en las fronteras. En el mitin televisado, Maduro rotó nuevamente a Juan Guaidó a convocar unas elecciones presidenciales, y ofreció propinarle un revolcón de votos. Es la segunda vez que Maduro, en una semana, lanza la misma propuesta a Guaidó. En la línea de la batalla retórica que mantienen, ya que recordó que, si se considera presidente interino. Maduro, debería haber convocado elecciones de acuerdo con el mandato constitucional. Pesa que la erosión del chavismo es un fenómeno inocultable. Maduro se ajustó disciplinadamente al libreto de la narrativa chavista y se dirigió al país como si su popularidad fuese la misma que la de Hugo Chávez en la década anterior. Aquí hay una mayoría, el pueblo chavista, un pueblo noble y consciente, y una minoría opositora, que nuevamente atenta en contra de la Constitución. Le propongo a esa minoría que tome el carril constitucional. Estoy seguro de que los derrotaríamos muy fácilmente en unas elecciones. También adoptó un tono compasivo ante la realidad colombiana. Invitó a sus camaradas a mostrar en todo momento solidaridad con Colombia. Nuestra nación hermana, un pueblo huérfano, con sus problemas, con 70 de pobreza. Su historia violenta, su dolor, la opresión de la cual son víctimas por culpa de la oligarquía. Acorralada como nunca antes en sus 20 años en el poder. La dirigencia chavista se reunió con su líder logrando llenar unas tres cuadras en la avenida Urdoneta, la misma que da al Palacio de Miraflores. Los manifestantes opositores se concentraban al mismo tiempo en la base aérea La Carlota. Como en casi todas las ciudades del país, para pedirle a las Fuerzas Armadas que acepten que existe una crisis y acepten la ayuda internacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!